Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn Vengo a contaros así un poquito antes de empezar Que en el episodio anterior no grabé bien el audio Y entonces tengo en el mismo canal de audio Tanto el audio del juego como el audio de mi voz Entonces seguramente lo que habré hecho será Pues poner el audio del juego como siempre Y claro, eso ha provocado que mi voz se escuche mucho más baja Aún no he editado eso, esa parte vale Pero bueno, pues lo siento Lo siento, me he colado Y espero que no vuelva a ocurrir Pero lo dicho, que eso, que esa última grabación Pues está con ese problema ¿Qué más problemas hemos tenido? Porque sí, no solo hemos tenido ese problema Pues mira, había empezado ya a jugar esta misión, vale La misión final que es esta Y pasa una cosa Y es que me he quedado sin espacio Entonces se ha cortado la grabación Cuando se corta la grabación se pierde el archivo completo Entonces por suerte he podido cargar la partida anterior Y voy a volver a repetir al menos la primera parte de esta misión Ahora sí tengo espacio y ahora sí debería poder Terminar al menos lo que es la historia A no ser que se vaya a cuatro horas Pero como no se va a ir a cuatro horas Pues en principio Sí podremos terminar Bueno, como sabéis tenemos que ir al Palacio del Sol Para preparar el ataque de De los Eclipses El ataque de Hades Y hay que ir a A pararlos, a detenerlos Yo esto ya lo he jugado Vale, como os he dicho Yo ya esto lo he jugado Yo ya Cuando llegue al punto en el que no he jugado Vale, os lo diré Pero todo esto yo ya lo he jugado Vale, ahora hay que ir al Palacio del Sol Hay que avisar al Rey Abad Y bueno, pues básicamente eso Preparar un poco la defensa De Meridian Y de la aguja Y bueno, después salía una buena Salía una buena, vale Voy avisando de que salía una buena Sin entrar en detalle Pero salía una buena Vale, pues eso Hay que enfrentarse a los Eclipses Que van a venir a atacarnos Hay que defender Meridian La ciudad de Meridian Y hay que defender la aguja Que es lo que quiere Hades Para despertar a todos los robots De Faro Hablemos con Abad Bueno, antes Los datos La fundación de Meridian Que me importa ahora mismo poco Que por cierto Yo esto lo juego de día No de noche ¿Qué? Helis dirige a una legión de fanáticos Llamados Eclipse Atacarán pronto desde el oeste Con un ejército de antiguas máquinas de guerra Pero eso no es lo peor Traerán una mente con ellos Un dios, demonio, máquina Como quieras llamarlo Su nombre es Hades Y Meridian no le interesa nada Quiere la aguja Y si llega allí Enviará una señal Y despertará más máquinas antiguas Más de las que podríamos derrotar Todo se perderá No podemos dejar que ocurra Intento entenderlo Pero Mi responsabilidad Es Meridian Meridian no es su objetivo Abad Tienes que defender la aguja ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí Que vayan a la aguja Eren conoce a Aloy No lo cuestionará Y que la guardia de la ciudad Refuerce el risco del oeste Desde allí podrán proteger Meridian Y la ardiente Donde está la aguja Aloy Permíteme Disculparme Por mi comportamiento anterior Después de lo que ocurrió con Ersa Estaba confundido Si vamos a luchar juntos A vida o muerte Prefiero hacerlo Sabiendo que me perdonas Eso está hecho Siempre que No vuelvas a confundirme con ella Hasta un rey Puede aprender una lección Muy bien Me alegra dejar eso atrás Bueno Llevará tiempo Preparar las defensas Por favor Dime que sabes De nuestros enemigos Dímelo todo No sé si es todo Pero Te diré todo lo que pueda Bueno Abad 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 Que se confundió un poco Que le tiró aquí un poco La caña a Aloy Pero bueno Parece que a Aloy Pues no No le interesó mucho Bueno Vamos a hablar con Marat A ver que nos sigue contando De la defensa Bueno yo ya sé Lo que nos cuenta El pánico en la ciudad Solo creará un enemigo más Y quiero estar al tanto De cualquier nueva llegada Es ella la Nora No podría llevar Cuéntame Los preparativos Están en marcha En las defensas del risco Y en la aguja Enviamos un aviso A todos los rincones Del solminio Nuestros aliados Ofrecieron su acero Algunos por Meridian Otros por Skirlas Pero Muchos por ti En tu nombre Vale Vamos a preguntarle Para que lo veáis vosotros Lo que dé cuenta ¿Ahí resistirá la guardia? Sí Con ayuda de algunos De los Irregulares Que he mencionado Los cañones Oseram Que golpearon Los muros de Meridian En la liberación Ahora nos defenderán Puedes examinar Las defensas Iremos 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 ¿Erendis y Vanguardia Están ahí? Sí Chocando sus corazas Y poniendo a prueba Sus gritos de batalla Supongo También han llegado Algunos Nora A la aguja Han rechazado El ofrecimiento De una audiencia real Quizá puedas Hablar con ellos Lo haré Vale Supongo que ya Solo queda Esperar el ataque Exacto No es una sensación Que me guste Pero los vigías De signo De la noche Dicen que no hay Movimientos al oeste Así que Si tienes algo Que hacer En otra parte Aprovecha Este momento Si no He puesto a tu disposición Los aposentos De Olin Delverson Puedes dormir allí Si concilias el sueño Allí Allí dormiremos Vale Como veis ahora Tenemos tres puntos Porque nos dan la opción De ir al risco Y a la aguja Vale A echar un vistazo Yo ya lo hice Y lo vamos a repetir Vale Para que veáis un poco Lo que encontramos En esas zonas Por ahí por cierto Hay algo que registrar ¿Para acercarme? El rey son loco Bueno Hay que irse Como decía Bueno No es obligatorio Ir A visitar Las zonas de defensa Pero vamos a ir Vale Vamos a ir Porque realmente No sé si cae algún aliado Pero mira Si cae algún aliado Sería Sería interesante quizá Verlos Antes de morir No sé si estoy yendo Por el camino correcto No estoy seguro De estar yendo Por el camino correcto Ah sí Por aquí bajando Vale Sí Por favor Dejadme pasar Vale Hay que usar el ascensor Están los dos abajo Los ascensores Estos Un poco molestos Un poco molestos Porque tardan en En llegar Pero bueno Hay que coger este ascensor Para bajar Y para ir a la zona del risco Y a la zona de la aguja Vale La aguja No sé si se ve desde aquí Pero la aguja Es tremenda Aguja Que creo que está justo detrás Del ascensor Mira Se ve por ahí Justo detrás del ascensor Se ve El ascensor que algún día llegará Gracias Bueno mira Debería aprender un poco De los antiguos Como ellos lo llaman Debería aprender un poco A ver Usamos el ascensor Lo bueno es que después Cuando tengamos que subir Podemos Este ascensor Que evidentemente estamos usando Para bajar Va a estar abajo Vamos a tener que Que esperar a que A que baje Y lo dicho La aguja Ahí se ve Esa es la aguja Vale Y eso es lo que quiere Controlar a Aades Para despertar a los Robots De Faro Que claro Si aquí Entiendo yo Que si No se hubiese destruido Apolo La nueva generación De humanos Habría destruido Los robots de Faro Para que no pudiese Pasar esto De que alguien Los reactivase Pero claro Como Apolo Pasó lo que pasó Y si Aquí está la aguja Pero antes de ir a la aguja Vamos a ir al risco Lo tenemos aquí más cerquita Y aquí en el risco Por lo que está Es la guardia De Meridian Vale Como hemos visto ya antes La guardia de Meridian Es la que está aquí En el risco La que va a defender Pues esta entrada De Meridian Básicamente Y la llegada A la aguja También Si pretenden ir por aquí Aquí está Ted ¿Qué tal? Te dije que vendría Lo dijiste Ted Pero has tenido tiempo De curar tus heridas Sinceramente Si lucho Seguro que será mi final No te preocupes Se lo dejaré A los otros Nora En la aguja Traje suministros En su lugar Los Caria Me han nombrado Intendente honorario Sea lo que sea eso Suena impresionante Podría acostumbrarme Dejaremos preparadas Armas y medicinas Bajo estos estandartes Búscalos cuando empiece la lucha Aloy Cuando entraste En la montaña Te dijo la diosa Lo que pasaría No Era necesario Sé que podemos vencerte A lo mejor sí La diosa La diosa Una de las dudas Que yo tuve Mientras jugaba esto Era del tema este Oye ¿Qué va a pasar? Va a contarle a Aloy La verdad a toda esta gente Van a vivir En la ignorancia Mientras Aloy Conoce la verdad Es difícil ¿Eh? Más engranaje Que ruedecilla No me malinterpretes Estás bien construida Todos los Oseram Tontean en el momento Más inoportuno ¿Inoportuno? La batalla Aún no ha empezado Petra Forjadora Vengo de la banda libre Volveré con la próxima Tormenta de arena Marad me pidió Que revisara El arsenal de la ciudad Los cañones Han envejecido bien Pero los he limpiado Para que rujan De verdad Bueno ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo Quiere probar Venga pues Vamos a probarlo Vamos a probar El cañón este Que la verdad Que mola bastante El cañón no será Pilla Aquí munición ¿Vale? ¿Veis? Pillamos aquí munición Y Mirad como revienta esto Mirad como revienta esto Tío Aquí tenemos otro Boom Vale pues esto Básicamente El cañón no será Ya lo hemos puesto a prueba Y ya Veis que hemos terminado De revisar los preparativos Aquí en el Risco Y ahora Nos vamos a ir a A la aguja ¿Vale? Ahora vamos a irnos a la aguja Estoy recogiendo por aquí Algunos suministros Que nos vendrán bien seguro Y de hecho Mira Vamos a aprovechar Para Irnos cargados De todo De hecho Uy de hecho Yo había cogido Vale 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 Tengo que pasarme Tengo que hablar con el mercader Tenemos que tener una conversación Con el mercader Porque Me compré un arco Claro es que Al iniciar otra vez esta parte Me compré un arco Con flechas Eléctricas Congelantes Y creo que son los apos Eléctricas y congelantes Y a ver Pues antes de terminar Pues supongo que ahora Cuando subamos Intentaremos hablar con un Con algún mercader ¿Aquí puedo pedir la montura? Si Venga acá Vale Vente 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 que hay que ir al Al Risco Hay que ir A A la aguja Perdón Aquí hay que ir a la aguja No está demasiado lejos Está en esta montaña Pero bueno Es un caminito Es un caminito Y mejor hacerlo Si puedes hacerlo Con Con una montaña La montura mejor Así que Vamos por arriba Vamos a la aguja Y aquí Como bien nos han dicho Pues está la vanguardia Liderada por Eren Y están Los Nora Están los Nora Si Os podéis imaginar Quien hay Está la cacique Zona Y su hijo Barm Está acompañado De otros Nora Pero son los que Los que lideran A los valientes Aquí En la aguja Vamos por arriba Vamos por arriba Y aquí ya Más de cerca Vamos a ver la aguja Y ahí está Tremenda Tremenda aguja Bueno pues como decía Aquí tenemos a Barl Hola Barl ¿Qué tal? Con Barl Me gusta que la llamen ungida Es muy importante Tenerte aquí Te di mi palabra Hablando de Meridian ¿Qué te parece? He visto Muchas cosas nuevas Desde que te conocí Te lo agradezco Barl ¿Qué pasa? ¿Quieres saberlo? Bien Estoy en una tierra Muy lejana Defiendo una ciudad impía Como nunca antes he visto De algo que no puedo ni imaginar Y tú Después de lo que ha pasado De lo que has hecho Siento que debo ponerme de rodillas Y alabarte Pero sé que no quieres eso Vaya Lo estás pasando mal ¿Eh? Gracias por impedir Que los Nora se postren Es lo único que me faltaba No seas tan dura Se han unido a esta lucha Porque la ungida se lo pidió ¿Por eso has venido tú? No Yo habría venido Solo para verte otra vez Ojo Y debemos luchar Contra un diablo metal Y por lo que la diosa lo dice O Porque tú lo dices Creo que la diosa y yo coincidimos Nos alegra tenerte aquí Y a mí Bueno Varl Varl tirando Varl tirando Aquí todo el mundo le tira a Varl Aquí le tira a Varl Le tira a Varl Y le tira a Eren ¿Para qué me vamos a engañar? Eren que lo tenemos aquí Vale, déjame hablar Volvemos a prepararnos para un combate Solo que esta vez los malos parecen mejor armados ¿A quién nos vamos a enfrentar? No, estoy segura Pero nos enfrentaremos a muchos Y tienen máquinas Si nos sobrepasan No solo va a caer Meridian Sino también el mundo entero Eso es Grave Un combate de los buenos ¿No chicos? ¿Dónde se pone la vanguardia? ¡La primera línea! ¿Y por qué? ¡Hacemos el hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con fuerza para que no nos van más! ¡Eso es! ¿Oyes eso? Nadie pasará por encima de la vanguardia Hemos venido por Meridian Lucharemos por ti Ersa estaría Muy orgullosa Solo si ganamos Y ganaremos Eren Y ganaremos Bueno, pues aquí hay la vanguardia Ahí hemos visto Algunos valientes Nora Y todavía queda un grupito más en hora Que ahí es donde veremos a la cacique Sona Ahora que son esos de Los que estábamos viendo aquí al fondo Mira, archivo dañado reparado El diario de Sobek Bueno Bueno No sé si Silence tampoco me ha hablado de esto Cacique Sona Cacique se... Se te ve incómoda Este no es lugar para los Nora No es lugar para mí Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza Pero mi sitio Está en la tierra sagrada Aquí la maldad me punza como una punta de flecha Siento ponerte en esta situación No lo sientas Llegará a su fin Mi lanza Mi palabra Vale, pues como veis Lo tenemos ya listo Hemos revisado todos los preparativos Y todo en las dos zonas de conflicto que vamos a tener El risco por un lado Las puertas de Meridian Y la aguja que es el objetivo final de Hades y de los Eclipse Y ahora pues va a comenzar ya esto porque simplemente tenemos que volver Descansar Y una vez hecho eso Chicos Comenzará la batalla final Yo he jugado Un poquito de la batalla final Vale, un poquito de la batalla final Digamos El primer asalto El primer asalto Al forzarse el parar la grabación Se queda el archivo corrupto Y no se puede salvar de ninguna forma Y bueno pues aquí lo que hice fue rápidamente cerrar el juego Y pasar A ver, el diario sobre que este que pasa Se lo han reparado A ver, a ver, vamos a verlo Ha estado muy cerca Han pasado cuánto? 43 horas desde que R.S. me los vistiera Me dijo que el colapso del frente oriental era inminente Que los enjambles estaban haciendo una maniobra de pinza contra el saliente Wichita 5 o 6 tías más y creo que Gaia se podría haber lanzado sin nuestra ayuda De verdad lo creo Tuvimos que ponernos las pilas ZD Tiene ZD ahora mismo Ah no, ZD es Zero Dawn Se convirtió en un manicomio Un caos absoluto Cada equipo corría para estabilizar el código y bloquearlo Mientras evacuaba a los gammas y después a los betas Cuando Gaia ya estaba en marcha Reunía todos los alfas para comunicarle la mala noticia Sentían ganas de vomitar Pero, por supuesto, ya lo sabían Sabían que el trabajo no estaba realmente terminado Casi, pero nada de todo Quedaban pruebas por hacer Problemas que resolver Trabajo pendiente Así que lo aceptaron No habría Elysium para nosotros Pasaríamos el resto de nuestras vidas aquí Probando y puliendo cada función subordinada hasta la perfección Supongo que eso es lo que pasa cuando reclutos a una pandilla de perfeccionistas obsesivos Podré contener las lágrimas hasta que volví a mi despacho Así que aquí estamos Configurando un Gaia Prime Sí, ha estado muy cerca Siento la abusas de nuevo cuando pienso lo mucho que el destino de la vida depende de las coincidencias Si jamás hubiera propuesto el protocolo guardián de luz Nunca se habrían construido espacios habitables aquí Si hubiera abandonado el protocolo antes Jamás se habría instalado los sistemas de soporte vital necesarios Sí, sí, sí Al menos no tendremos que sufrir el horror de tener que criar y entrenar a los clones nosotros mismos Mi material genético no se procesó jamás fuera de las instalaciones de las cunas Así que eso ni siquiera es posible Menos mal Lo último que quiero es tener que pasar tiempo cerca de un Travis Tate criado por Travis Tate No, nuestra misión es perfeccionar el Gaia Solo una generación Actualización Era el general Eres Eres El saliente ha caído Se espera la invasión de USRC en dos días No sé qué es, USRC Unión soviética No, no, no lo sé No sé qué es USRC Lo que nos deja como máximo 72 horas para bloquear y sellar el lugar Enterrados vivos en horas de la vida Iré a decir solo dos más Vale Ahí es el diario de Elizabeth Sobek Vale, aquí ya la montura no puede entrar porque entramos en Meridian Y Vamos Vamos, vamos, vamos A coger ese ascensor Igual que antes Pero ahora para subir E ir a los aposentos de Olim Vale, y con eso Con eso, chicos Entraremos en la batalla final Vale, de hecho Es así, tal cual Llegamos Voy a guardar en esta hoguera Ya que la pillamos aquí de camino y tal Tenemos un guardadito rápido Y lo dicho Esto al cual os digo, vale Vamos a descansar Y Y se levanta Y ya empieza la La batalla final Tengo ganas, eh Tengo ganas porque, claro Es que Esto lo estoy grabando un día después Me quedé ayer con todas las ganas De Tío, de Joder, voy a tener que parar de jugar Porque Y voy a tener que repetir toda esta parte Porque Porque si no no va a estar grabada, ¿no? Y Y oye, tío No puedo subir las series en el final Es que no No, es un desastre Es un desastre eso, ¿no? Si ya desastre es Lo de la grabación anterior Que se me solaparon los audios Pues Más desastre habría sido Subir esta serie Y no tener el final, ¿no? Lo único que, bueno Evidentemente No vais a ver mi Mi primera reacción A A la primera parte de la batalla Pero bueno Eh Joder No, no, no No se puede tener No se puede tener todo No se puede tener todo Suerte que me di cuenta Y no seguí jugando Suerte que me di cuenta De que Se había parado Por falta de espacio Y Y no seguí jugando Porque si no Pues se habría perdido Más reacción A A todo lo que fuese Encontrando Eh Los mercaderes están por aquí abajo, ¿no? Voy a consultar un momentito aquí Con los mercaderes A ver Tratos especiales No, no, no Quiero Un mercader de armas, por favor Eh No, no, no Comercial, comercial ¿Qué tienes? Cajas del tesoro y mapas No, no, no No quiero esto No, no quiero ningún acuerdo contigo Vale, espérate Esto Esto hay que Esto hay que arreglarlo Vale, hay otro mercader aquí delante Oye, ¿tú comercias armas? No Tío No hay ningún mercader aquí en la ciudad Que comerciar más ¿Tú comercias armas? Sí Comercial, ¿qué tienes? Ve, ve, ve A ver, a ver Me está vacilando Me está vacilando Vale Este sí tiene armas Vale, gracias Eh Me habría gustado coger este arco El arco de guerra sombrío Pero es que no tengo un corazón de pisoteador Entonces No voy a coger este arco Y voy a coger uno que hay De menor calidad Pero que tiene, veis ahí Flechas eléctricas Y congelantes Había preferido el otro Evidentemente Pero bueno Si lo que puedo comprar ahora mismo es esto Porque no tengo un corazón de pisoteador Pues compro esto Vamos a ver ¿Qué le puedo añadir a este arco de modificadores? Sí Vale, tenía dos aquí de congelación Bastante top Los vamos a poner Y después tengo cuatro habilidades Que si no recuerdo mal Yo mejoré este de desarmar trampas Y me quedan un par de puntillos de habilidad Para conseguirlo de manitas Y ya cambiar los modificadores Voy a hacer las mejoras Porque es que al final Yo voy a seguir jugando el juego ¿No? Yo tengo intención de completar todo secundario De conseguir el platino Y por supuesto Tenemos El DLC de Frozen Wilds Así que Sigo haciendo mejoras En vista a A eso Hay un recurso aquí Que no lo tengo marcado Bueno Pues debe haber otro más Que no tengo Pasando Pasando completamente Vámonos a la casa de Olin Que esa es la que nos han dejado para dormir Y para descansar Antes de que comience la batalla No Descansar antes de la batalla Sin vuelta atrás Vámonos A descansar A dormir Y a preparar la batalla ¿Cómo podías conciliar el sueño Con esta presión, Elizabeth? ¿Cómo lo hiciste Cuando perdiste a tu familia, Rost? ¿Silence? ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas Misión completada La sombra exacierna He soltado un punto de habilidad Experiencia Creo que la experiencia no me llega para subir de nivel Si me llegase para subir de nivel Podría tenerlo de manitas Y cambiar los modificadores Señora Recibimos señales del oeste El Rey Abad te espera en el Templo del Sol Al borde de la extinción Nueva Y en principio Última visión principal Como habíamos dicho antes Vienen desde el oeste Los Eclipse Junto con Hades ¡Bum! 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 Los corruptores Ahí vamos, ahí vamos Ahí está la vanguardia lista Esperando en la aguja ¿Podrán frenarnos las armas? Vamos a averiguarlo ¡Bum! Y ojo ¿Quién aparece aquí? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ya llegamos! ¡Hola, Elis! ¿Qué tal? Vale Hola, ¿qué tal? Y ahí está Elis Allí está Elis Sí, bloquea las flechas de fuego Vale, espérate que he subido de nivel Uy, tenemos ya lo de manitas A ver, no es el momento No es el momento No es el momento de ponernos ahora Con los modificadores Pero bueno, ya tenemos la habilidad de manitas A ver, estos los puedo matar Estos los mato ¿Eh? ¿No les he dado? Pero, ¿qué dices? Vale, ahora sí está muerto Ey, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que estaba cogiendo ahí suministros Crack Fiera, que te la llevas Joder Me han esquivado Vale Esta no me la he esquivado Esta no me la he esquivado Y ojo que tengo arma de portador de muerte Ojo, 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 ojo Mirad lo que aguanta, mirad lo que aguanta, eh Mirad lo que aguanta ¡Vamos, Elis! Oh, muy lejos Vamos, Elis ¡En tu cara, Elis! Pues ha pasado Pues ha pasado, Elis Pues ha pasado Elis No tengo tiempo para esto, Elis No tengo tiempo para esto Sí, sí puedes Venga, Elis Hasta luego, Crack Para tu casa Eh, que has causado mucha muerte Mucho sufrimiento aquí a... A la humanidad Vale Chicos Hasta hace puntos Hasta donde ya había llegado A partir de aquí No sé nada ¿Vale? A partir de aquí No tengo absolutamente ni idea De lo que viene Vale Con esto dicho Con esto dicho Tenemos ahora la posibilidad De cambiar los modificadores La pregunta es ¿Tengo modificadores mejores? Aquí tengo un 37% de daño 37% de daño Tengo un 41% de extracción 44% de ígneo Ahora sería ir mirando Sería ir mirando un poco Sería ir mirando un poco, ¿no? Eh, porque este por ejemplo ¿Este igual es? A este le tengo yo aquí puesto El inventario de modificaciones Está lleno Joder, espérale, tío He quitado alguno de estos Bobina 9% de extracción Me da igual Eh, tela de resistencia De corrupción 9% Me da igual Vale Hemos hecho Hemos hecho aquí Hemos dejado un par de espacios Vale, porque por ejemplo Este arco Este arco es el de las flechas ígneas Este arco es el de las flechas ígneas Vamos a poner aquí Eh, 44% ígneo Y otro 44% ígneo Y este de extracción voy a quitarlo Y después tenemos por aquí Eh, este por ejemplo 39% ígneo Pues mira, pues Quítame, quítame este de 39% ígneo Y le metemos aquí ígneo Pero vamos, a tope Ahí Este va a ir ígneo a tope, ¿vale? El arco ígneo Pues evidentemente, pues Pues para eso Este Ah, vale Este le he metido a los dos congelantes ¿Vale? Tiene sentido Por aquí Mira, tenemos un 40% eléctrico Pues mira, pues quizá mejor El de 40% eléctrico, ¿eh? Igual Eh, espérate Vale, otra vez estoy lleno, tío Voy a quitar modificadores, tío Esto de 5% de daño de lanza Voy a quitarlo Que además es que no sé No sé para qué vale esto Es que además no sé para qué vale eso Eh, ¿qué puedo quitar? ¿Qué puedo quitar? 11% de extracción, fuera 25% de extracción, fuera 26% de congelación, fuera Vale, ya he hecho espacio Vale, quiero ir rapidito, ¿vale? Quiero... No quiero perder mucho tiempo con esto Mira, hemos puesto un congelante Y un eléctrico, ¿vale? Y así potenciamos el congelante Y el eléctrico Que son las flechas que tiene este arco Este lo hemos potenciado Eléctrico, eh... Fuego a tope Después por aquí Este es el de daño Que tenemos aquí también subido al manejo Sí, yo creo que es importante Que este tenga subido al manejo Y después, ¿qué más armas llevo? Llevo la onda explosiva sombría Eh... ¿Me sirve algo? Mira, pues este tiene un 42% de daño Que se lo voy a quitar Este tiene aquí un modificador ígneo Que también voy a quitar Este tiene aquí un modificador eléctrico Que también voy a quitar Y ahora a la onda Daño Buah, tío Esto de poder mover los modificadores Que para mí no tendría ni que haber sido una habilidad De haber estado de serie Pero ahora hemos aumentado muchísimo el daño De la onda explosiva, eh Pero muchísimo hemos aumentado el daño Vale, pues ahora sí Estamos listos Estamos preparados Y como decía A partir de aquí no se nota A partir de aquí no sé nada Tenemos que ir al risco Vale, vamos al risco Rompe la puerta De hecho fue aquí donde me quedé, eh En romper la puerta Porque mientras rompía la puerta Miré a ver si seguía Si estaba la grabación bien Y fue donde vi que Que no, que no estaba bien Vale, vamos directos al risco Voy a recuperar la salud Al menos un poco Pociones en mano Y ojo, tenemos aquí un cañón No serán, eh Ojo, ojo, ojo Ojo, ahí están los portadores de muerte Vale Ahí está, hay que... Uh, uh, uh Ojo, que ataque, eh Ojo, que ataca el portador de muerte Componente eliminador Hombre, cargarme un portador de muerte Con esto es otra cosa, eh Uf, esas me han quedado muy bajas Uf Ojo, sigue, sigue, sigue Pillando munición Pero aquí tirarlo un poquito alto Ahí está, eso se ha golpeado Vale, nos lo ventilamos, eh Nos lo ventilamos Ahí está, ahí está 3680, madre mía Mira, por allí estoy viendo Uno que viene, vale Uno que viene y uno que cae Aquí está viniendo otro Este no ha caído Ahora sí Ahora sí Ahí está Perfecto, vienen más Vienen del sur Otro portador que muerto allí Vale, 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 vale Oh, como mola esto, eh Por eso les han enseñado lo del cañón O sea, no, estaba claro que esto Y vamos a tener que darle una utilidad Por todo lo que viene por ahí, eh Todas las máquinas corruptas Estos son recolectores ígneos, creo ¿Seguros? Creo que desde aquí vamos bien, eh Ah, mira, hay otro cañón allí Pero estos están ahí cerca Uf, menuda explosión del cañón ígneos De recolectores ígneos Vale, hay otra plataforma aquí Aquí hay cositas, eh Bueno, robusto medicinal Pilla ¿Aquí qué hay? Vale, postión de salud Me veo una y me llevo la otra Vale, pilla por aquí cositas Y aquí tenemos otro cañón ¡Ojo que vienen! ¡Ojo que vienen! Estos no sé si son ígneos, eh Estos parecen... Parecen congelantes Vamos, 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 vamos Hay que reventar a este Y ahora el portador de muerte Que está allí Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, ahí está, eh ¿Este quién es? ¿Qué hace aquí? No lo había visto, a veces hay que colarse Podemos tomarnos un respiro y prepararnos Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!